En la tempestad No me dejarás Seguro estoy No vas a tardar Por mí tú vendrás Si rodeado estoy En la adversidad Por mí pelearás Mi escudo serás La victoria me das Solo entiendo mi confianza No me moveré Eres tú mi esperanza Firmamente estaré Tú eres bien En ti esperaré Aunque ande en valle En la sombra Confiado en ti estaré La paz encontré Te adoraré Yo no tengo miedo Solo en ti Solo en ti está mi fe No me moveré No me moveré Te adoraré Te adoraré No hay imposible No hay imposible Para ti En la oscuridad Tú por mí vendrás No hay imposible No hay imposible Para ti Para ti Para ti Tú eres bien No hay imposible No hay imposible Te adorarla Te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo no tengo miedo No solo en ti está mi fe ¡Gracias!